¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo The Beat News. Estoy muy contenta de que podamos traerles otra vez las novedades y contarles qué fue de lo que pasó todo en el último mes. Aunque un poco triste, porque el mes pasado quizás íbamos a coincidir con los chicos en Barcelona y al final no se dio. Y bueno, nada, me gustó. ¡Fan para mí! ¡En la Tierra! ¡Ay! ¡Yay! ¿Cómo andan? Lo logramos. ¡Lo lograron! ¡Bienvenidos! Sí, sí. Y en cielo y en mar. Y en la tierra. Oye, o sea, alguien llegó algo tarde a Barcelona. Bueno, perdón. Bueno, pero lo bueno es que todos llegamos a tiempo. Llevamos todos a tiempo. Estamos en México. ¡Qué lindo! ¡Órale! Bueno, bienvenidos. Ya los puse a comer muchos tacos. Es un chiste que van a entender dentro de poco Todas esas delicias de las que siempre hablo Ya las han probado Tacos, flautas, sopes Qué lindo que tenés el lugar, Héctor La verdad, es tu casa Está precioso, muy bonito Qué bonito tu casa La vista es fenomenal La vida es madre ahí en la cocina Está haciéndonos unos hot dogs Y la torta del brindis de inauguración Porque digo Bueno, una torta de jamón Para inaugurar Y unos buenos tequilas, ¿por qué no? La maldición de Moctezuma Estuvo haciendo arrasos a mi equipo de Bebirte Algún día van a entender De qué se trata de eso A mí no, a mí no ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque estuvimos en la Mea XP De México Fue el 18 y 19 de junio En el World Trade Center Felicitaciones, la verdad Estuvo increíble O sea, superó cualquier expectativa Y mirá que eran altas Bueno, hubo muchísimas cosas Previamente Nos fuimos a caminar Vimos las pirámides Yo les tenía que enseñar La lucha libre mexicana Increíble Lo mejor Increíble Ganó el último guerrero Un excelente plan Pero la Pantera Azul se llevó al corazón Sí, sí, sí Pero bueno Blue Panther Y ya en Mega ¿Qué cosas? ¿Qué explosión de emociones? De amigos El Devil Fest Por favor El Devil Fest ¿Todavía tienes tu cerveza Bitoku? Tengo Luna Capital Tengo la cerveza Luna Capital Me probé la cerveza de Bitoku Había una de Carcassonne Había una de Catán De los firmados Carcassonne, Red Catíbal Red Catíbal De los firmados Bueno, fue una fiesta en la que hubieron Muchísimas personas conocidas Muchísimos amigos míos Yo estaba muy feliz Que fue cuando llegaron todos Blue todavía no aparece ahí No todos Pero bueno Fue fenomenal Y siempre llego tarde Eso ya es un problema Por trabajar, ¿no? Ya, sí Bueno Bueno, también con el tráfico de México Podría haber llegado temprano Igual no llegaba la de Big Fest Bueno, bueno Hay cosas buenas y cosas malas Hay cosas buenas y cosas malas Pero son la mayoría son buenas La verdad que para mí La Mega fue increíble La cantidad de gente Yo no sé si saben Más o menos cuánta gente fue 7000 Alrededor Más o menos Números estimados No hasta el final Pero estuvo muy bien Importantísimo Que no saben que llegó mucha Muchas personas también venían De otros países Claro, claro Venían Vi colombianos Vi de Perú Perú Vi chilenos De Costa Rica Costa Rica Guatemala Honduras Guatemala Argentina No, de todos lados Y ni hablar de, por supuesto Los invitados Que vino Germán Millán Autor de Vitorio Albert Albert Montéis Albert Eric Lang Artista de Luna Capital Eric Lang Y los chicos de Análisis Parálisis La mazmorra de Pacheco Y la mesa de la También Increíble Y por favor No se olviden De diluvirlo También, también También Te mandamos saludos Ay, yo mandé saludos Yo mandé saludos a Gaby A Ale Y a Má Cuenta a ustedes Yo mandé saludos a todos Y ahora su especial Para, porque no saben No están acá Pero también Estuvieron nuestros amigos De David Iberia Con Benja Joaquín Xavi David Esbrío Y dando Dando conferencias En paneles Caminando por la feria David estuvo revisando Algunos prototipos También Estuvo ¿Cómo me compré prototipos? Ah, sí Estuvo hablando Con Con personas De la comunidad En México Revisando Cuáles son Sabes Cómo es la escena Del rol Exactamente Comprendiendo Qué es lo que pasa Sí, realmente Punto De referencia Para mí Como evento A nivel Internacional En castellano Porque sabemos Que hay ferias De juegos de mesa De juegos de rol En distintas partes Del mundo Pero ninguna Tan grande Y como Que yo creo Que va a ser tan genial El año que viene Y yo creo Que la vara Quedó muy alta Y tienes un Un trabajo grandísimo Para que el próximo Año 2023 Todos los que quieran Venir desde afuera Se programen muy bien Yo diría que No se lo pierdan Con la ayuda De todos ustedes De todos ellos Y de todos los asistentes En esta ocasión Creo que la que sigue Va a ser mucho mejor Uy, seguro Y nos vemos de nuevo A armar tu Tu tuba Yo encantada De volver Cuando quieran Me tienen aparte Así con lo lindo Que está en tu casa Vengo Grabamos unas cositas Yo no veo Ningún problema Perfecto Pero bueno La verdad que la mega Increíble Tuvimos un David Show Con los Davidianos Como comentabas También Estuvimos todos juntos Todo David News Latam Con todo David News Hoy platicamos unas cosas Que no van a poder Escuchar ustedes Porque no estuvieron ahí Solo se las vamos a contar Un poquito Hubieron preguntas filosóficas Que tampoco podemos transmitir en vivo Hay que ser respetuosos con la gente Que vino a la media de equipe Que asistió al David Show Hubieron muchas cosas Muchos regalos Todos felices Lu lloró Lu lloró Lu lloré Es verdad Porque Héctor fue quien estuvo al principio Hizo una introducción muy amorosa Y realmente me emociona mucho Tenerlos a los padres Por fin estamos Estamos aquí Pero es muy lindo Después de tanto tiempo Entre pantallas Poder juntarnos Y hacerlo así juntos Es muy hermoso Ahora tenemos una nueva misión Es empezar a trabajar para 2023 Para estar todos otra vez Claro Así que al mínimo una vez al año Nos vemos acá Bueno Muchas gracias a todos Y vamos a empezar a ver Algunas de las novedades Que están llegando a América Latina Porque tenemos Juego de Mesa Juego de Mesa Juego de Mesa Tenemos un montón de novedades Que están llegando Así que vamos a ello Bueno queridos Estamos acá para comentar Las novedades Que se vienen a De Vir Colombia De Vir Argentina Y De Vir Américas Chile y México Lamentablemente Este mes no tienen muchas novedades Entonces vamos a estar hablando nosotros Bueno No sé Más tiempo con nosotros ¿Qué quieren que les diga? No está tan mal tampoco ¿No? ¿Qué vienen? Aprovechamos ¿Qué vienen? ¿Qué vienen para Argentina? Juan Bueno para Argentina Sigue llegando novedades ¿Tenés algo por ahí? Tengo algo por acá Mirá Mirá Esto es algo Basta de nuevo Mirá Exit Wow Templo Llegamos Exit Puzzle Donde vas a tener que armar El rompecabezas Para encontrar las pistas Así que Atención Sí Es completamente diferente A la A la Acá podemos mostrar también La contrataza La A la versión Normal El normal Del Exit Digamos No como No hay cartas de pista No Hay que encontrarlas El rompecabezas Exacto Exacto Entonces es como Y mirá que por primera vez Pasa algo Que te llegó primero a Argentina Que a Colombia Entonces ya puedes ¿En serio? Che, si Nosotros todavía Nosotros ya no Entonces sirve esa línea Seguro Seguro que sí Porque también lo llegó El Montezuma No, ya Ya está Ya está Ya está Ya está en tiendas Yo también lo tengo Ja, ja Bueno, lo intenté Pero mira que no hay mucho tiempo de diferencia No Estamos Alineaditos Igual me encanta Irme de la amiga Sabiendo que Estamos Te suman Buenos Aires Porque Deja de tocarme Deja de tocarme No, es divino Entonces estás también de Moctezuma Sí Tuvimos la oportunidad Aprovechando todo lo que hablamos ahorita Estaré en el Davidfest Con los autores de Moctezuma Es cierto Y también tuvimos la oportunidad de conversar con ellos Yo estuve conversando con ellos Y con David Y con Germán Millán Hicimos un panel En la mega Sobre creación de juegos de mesa Con ellos cuatro Y los dos son personas Me parecieron súper gentiles Sí Totalmente Súper entusiasmados Muy como sorprendidos Con la recepción que estaba teniendo el juego Y muy agradecidos realmente De hecho De hecho Si no estoy mal Ya agotado Acá en México No estoy segura Pero no me sorprendería Creo que tengo información Acá quedó No, espero que quede mucho más No, no Cualquier cosa No, lo dejamos ahí No, yo no fui Pero bueno Moctezuma Juego cooperativo De uno a cinco jugadores Así es A partir de ocho años En el que tenemos que defender La ciudad de Tenochtitlán De los conquistadores Es muy lindo el tema Y las ilustraciones son maravillosas Y a mí me gustan mucho Las temáticas prehispánicas Así es Me acopan un montón Me acopan un montón Y me parece genial que sea cooperativo Que es algo que se los pregunté A los hermanos Escalante Como por qué cooperativo Y no competitivo No que un jugador juegue Los conquistadores Y otro Los mexicas Y me dijeron no Porque queremos Que el acto de defender Sea un acto cooperativo Me parece un excelente Y me ven culturalmente Muy bien representado No Todos los dioses Y todo el panteón Súper, súper, súper interesante Bueno ¿Algo más, Juancito? Y yo quiero volver A aceptar la invitación A la gente Para que mañana Sábado 2 de julio Vengan al Nacional de Carcasones La información está En el sitio web El torneo es abierto La gente que participó De los preliminares Va a tener una ventajita Y unas rondas libres Pero Por más que tengamos Un poco limitado Si hay lugar Vengan a jugar En el Nacional de Carcasones Que alguien se verá ese Así que Los esperamos Vamos a conocer Campeón Nacional Entonces Sí, sí, sí Mañana Campeón Nacional de Argentina Y a las redes Con la foto Qué buena De una Bueno, genial Colombia América Colombia, Colombia Tenemos muy parecidas Tenemos como que nos llegaron Al tiempo De hecho creo que sí Vamos a mirar Así que vamos a hacer así Late, nola Late, nola Empezamos por acá Late Los dos Lola Ah, ajá Katán El primer Sanitario de Katán De la familia Katán Katán Puzzles Lógicos Sí Es un juego que Es para un jugador Me encanta para un jugador Y te retan A través de De diferentes escenarios A cumplir ciertas misiones Y generar ciertas combinaciones También dentro del tablero Es una Acá se ve Un poco Sí, se alcanza a ver Un poquito Es muy divertido Porque el tablero Tiene como estos insertos En los cuales Vamos a ir Poniendo las típicas Losetas hexagonales De Katán Exacto Yo me lo imagino Yo siempre viste Que yo Armo historias Con todos los juegos Yo me imagino Que somos Los primeros Colonos de Katán Y todavía está todo Como muy selvático Lo remontó Un poquito Claro Unos años Antes de la isla Todavía no hay Tantas cosas Y entonces Nosotros tenemos Que ir descubriendo Y optimizando Las rutas comerciales De Katán A partir de 8 años Eso está buenísimo También Para jugar con niños Muy pequeñitos Niñas Muy bien Voy a replantear No haber resuelto El segundo No has podido todavía El segundo Muy lindo Y aparte Las piezas son insertos Viste Tiene como espacios Que se castran Sí De hecho Me recuerda un poco A No sé si alguno Lo jugó Gemblo Tiene una similitud En cuanto que Tienes que encajar Las piezas De cada una Generando Cada uno De los recursos Para generar Las combinaciones Más largas Bueno Sí Tiene 40 Si no me equivoco 40 escenarios Así es Hay tiempo de juego Sí 40 puzles Con 4 niveles De dificultad Así que Hay Katán Puzzle lógico Para rato Tenemos por acá Bajémoslo Un poquito ¿Qué más? Este Lo voy a dar También Muy bueno Como ven Una caja De la andecita No Todavía no No Ya falta poquito Ya falta poquito Porque estas ovejitas Van a dormir En Argentina Así es Este es un juego De 1 a 4 jugadores Muy importante Dentro de lo nuevo Que se está presentando Siempre a partir De un solo jugador Edad de 8 De 10 Mentiras De 10 años En adelante Y la idea Es que estamos metidos En el papel De unas ovejas Que tienen que ir Completando ciertos Circuitos Por así decirlos En el que Tienes que pasar Por etapas de sueño De descanso Y también evadir A las pesadillas Que se van presentando Para conseguir los puntos Requeridos Pues para ganar El nipple De las pesadillas Me encanta Es uno de los nipples Más lindos que he visto Este año Me parece adorable Y el tema Me parece súper original Bueno Los de las ovejitas También son Sí Vas a empezar A contar ovejas 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 Pero empiezan a salir Las pesadillas Y tienes que generar Unos puntos Para lograr el descanso Que te permita Pues no tener Más pesadillas Adelante Hay que saltar La valla La valla Como las ovejitas En las caricaturas Que van saltando Y van contando Exacto Hay posibilidades De quedarse dormido Jugando este juego Yo no creo No no Totalmente entretenido O sea es divertido Pero la temática No nos No nos No nos Imagínate Uno va jugando Y quizás Le agarra sueño Creo que ningún Bueno Muy pocos Hacen eso Me meto mucho En las temáticas Sí Dulces sueños Ya disponible En Américas Y en Colombia Y nos queda Por acá Que lo habíamos hablado Sí Lo prometimos En el Deber News pasado Y es decir Lo sabes todo Esto por supuesto Es el fantasma Blitz Dados Es Date También va a llegar Junto con todo eso Lo podemos abrir ¿No? Sí, sí Este lo podemos abrir Es básicamente El fantasma Blitz Pero con dados En vez de con cartas Y una cosa Que a mí me encanta A ver si lo logro abrir ¿Podemos abrir? Sí Sí puedo abrir Dale Una cosa que a mí me encanta Del fantasma Blitz dados Es que los dados Son grandes Los dados Son grandotes No son No sé No voy a abrir ¿Se pudo? Sí pudo Mirá ¿Ves? El tamaño Que tienes Mirá Me siento como Ahí los pueden comparar Con el fantasma Claro Con el fantasma Son súper grandes Y también lo hace Como más amigable Para jugar Con niños más pequeños Porque a veces Las cartas Viste que Se doblan Exactamente Pueden ser un poco Un poco brutos Entonces Esto es súper resistente Como No hay No hay forma Sí, son libianos Son de madera Como el fantasma Y como las figuras El mismo fantasma Blitz de siempre Con un poquito Más de complejidad Porque Es más difícil Darse cuenta De todo lo que está pasando Así es Y cada vez que logras Descubrir la figura Pues ya Anteriormente Te llevabas la carta En tu poder Claro Aquí vamos a contar Con unos tokens Estos amarillitos Que son los que nos vamos a llevar Para poder al final Descubrir Quien obtiene La mayor cantidad Yo creo que Para los fans De fantasma Blitz Y que hayan tenido Estos problemas Con las cartas Y demás Es una opción Maravillosa Y en general Los fans de fantasma Blitz Cualquiera Siempre viene bien Un nuevo fantasma Blitz Así es Así que bueno Entonces ya disponible En Colombia Ya disponible En los países De Américas Pronto 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 En Argentina Algo más Tenemos No Esto fue muy corto Esta vez Bueno Yo sigo teniendo Novedades Todas las semanas Pero Esperen Yo también Estén atentos A nuestras redes Y van a ver Todas las semanas Yo tengo un montón más Llegó Tuareg Llegó la expansión De Tuareg Llegó Alice's Bicy Llegó Ultimate Railroads Américas Llegó Galaxy Trackers Llegaron un montón De cosas Pero queda mal Ponerme a mostrarlas Todas yo solita Vamos a seguir Porque de hecho El próximo Va a haber Una gran novedad Así Así Una Una que Una que anda por ahí Una posible novedad Una que anda por ahí Y puede ser Puede ser Entonces vayan Guardando el billetico A verla En la alcancía En el cochinito Uy Uy Porque esta cajita No va a estar sola Este lo jugamos No sé Lo jugamos No estén pendientes Porque Lo jugaremos Lo jugaremos No sé Se viene Una cosa que sí Yo no creo que entre En la caja de No Dos cajas por separado Tiene tantas cosas Que necesita su propia caja No Eso sí Eso sí Son una mononada Tienen el mismo tamaño Así que Los estantes Vayan abriendo Un espacio Al lado del Red Cathedral Porque Contractors Está a la vuelta De la esquina Bueno En fin Me calmo Porque Me tengo calma Bien Muchas gracias A los dos Muchas gracias A los tres Se están mirando Vamos con el 7 Y las preguntas del final De ahí responde Hoy Monotemáticos Estamos No podemos evitarlo Hoy hay preguntas Que están todas enfocadas Porque la gente Quiere saber más Sobre la Mega XP A mí me preguntaron En cantidad de veces Incontable cantidad de veces Si se va a hacer En otra parte del mundo Que no sea solo México La respuesta es no Bueno No sé si lo sepan Pero Mega XP Es el corto para Para México México Game Experience Ah Yo pensaba que era una Mega experiencia Exacto Ese es el juego Ese es el juego México Game Experience Entonces no podría ser Colombia Game Experience Porque se llamaría Colga 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 No suena tan bien Como Mega XP Pero mira que lo interesante De todo es que viendo Cómo funciona todo Cada una de nuestras oficinas Va a estar mirando Cómo logramos reunirnos Con todos ustedes Con los jugadores Traer algunos invitados Y que se pueda ver Una experiencia similar Y también digamos Si quieren venir Vengan O sea Están todos Más que invitados Tenemos una experiencia Que vale la pena Vale la pena Totalmente Se toman un par Diez días Una semanita de vacaciones Se vienen a México Ah vacaciones Para tequila Se toman unos Comen unos tacos A la Mega Compran juegos Nos saludan Vienen No sé Digo es un plan Para mí es un planazo Es un planazo Así que bueno chicos Si quieren Mega A la Ciudad de México Y la otra pregunta Que vos tenías La pregunta filosófica De esta ocasión es ¿Cuál fue su momento favorito De Mega XP? Empieza Juan La izquierda Derecho A mí me La verdad Me partió la cabeza Ver la cantidad De gente Que se acercaba A Albert Y a Germán Para pedirles Que le sacaran Un poco Que le firmen De la etapa De juego El reglamento Estuvieron Los dos días Desde la mañana Tratando No paraban La gente Los amó Estaban súper dispuestos La verdad que Ver a los autores En el centro de la escena Y con tanta gente alrededor La verdad que Muy emocionante Muy lindo Para mí fue El haber estado con ustedes En esa conferencia Donde hablamos también Con Benjamín Los chicos de Iberia Donde vino Chavi Y etcétera Creo que fue un momento Bastante emocionante Para todos Y fue muy Muy especial Tocó fibras sensibles Sí Yo voy a coincidir La verdad es que En ese momento Digo No me emocioné por nada O sea De trabajar todos Muy juntos Y tan separados A la vez De que de repente Bueno El tan separado Se convierta Se deje afuera De la ecuación Por un par de días A mí fue mi experiencia Favorita Así que el DeVir Show Y toda la experiencia Con ustedes Y con los de Iberia Realmente Como ver a todo el equipo Junto y decir Wow DeVir Somos un montón Somos todos Un religión Hola Somos religión Chao Chao Y hay muy buena onda Entre todos Realmente se siente Como el sentimiento De equipo Yo iba a decir Algo similar Pero ya lo han dicho Entonces voy a cambiar Mi respuesta Siempre la cambio Pero en esta ocasión Tuve la oportunidad De presenciar Una final de Carcassonne Que fue tan Pero tan impactante Cada jugada pesaba El silencio Era radial Era tan solemne Esta final Un nivel de concentración Que me creó A mi me voló La cabeza Estaba completamente Metido En ver que Lo estaba pasando Ya se porque es malo Quedar de ultimo Porque ya robaron Todas las ideas Pero yo Como siempre Tengo mucho que decir Entonces lo voy a resumir En tres Primero Emotivo Nuestros compañeros de Iberia A todos Un abrazo Esperamos verlos pronto Segundo Lo que dijo Juan Tuve la oportunidad De compartir muchísimo Con Germán Y con Montesis Unos personajes grandísimos Que les mando un saludo Un abrazo Y esperamos poder Tenerlos En algún momento En otro país De Latinoamérica Estaría bueno Y tercero Para agradecer Y para felicitar A todo el equipo Organizador de la MEGA De Ebir Que también nos ayudaron Nos atendieron Vimos como funcionó todo Entonces Un abrazo para todos Además cabe destacar Que por fin Pudimos Sacar esa diferencia Nosotros Y decir entre todos Que el chileno Es el idioma más neutro Que existe Latinoamérica Es una mentira Es una mentira Yo voy a volver A Buenos Aires Y entre La Argentina Los chilenos Los mexicanos Los colombianos Los ibéricos Los catalanes La otra parte de España No sé en qué idioma Voy a hablar Cuando vuelva O sea Voy a tener un che Huevón Y así Plata Es que la gente va a decir ¿De dónde viene esta pelota? Lana 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 Bueno chicos Esto fue todo por hoy La verdad Quisiera que todos Los de Beer Reviews Fueran así Pero nos vemos El mes que viene Como siempre Con todas las verdades Y tocará Tocará Pero bueno Edición Edición especial pijama Sí La siguiente La siguiente va a ser pijamada ¿Eh? ¿Con el pijamada? Sí Sí Bueno Con el Borrito este Una batita Juan va a traer Una batita Yo tengo una batita Sí Re lindo Es que solo Tienen una pijama Especial Especial pijama Dale Dale El mes que viene Especial pijama Nos vemos entonces Chicos Chau Bye 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 See ya Bye 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 Gracias.